¿Y qué nos puede decir del He-Man este Jumbo, viste, que son los Jumbo estos que tienen el pelo marroncito y el calzoncillo de color rojo? Eso, mirá, yo te cuento que justo cuando estábamos en el grupo de Facebook mío, hay un muchacho también venezolano que un día nos presentó el He-Man ese de pelo marrón con todo eso, qué sé dónde lo sacaste, le digo, no lo conocía yo, y otro lo saltó y dice, se me parece el He-Man, el David Hassel, ¿viste? Claro, lo mismo parecido, David Hassel fue el auto fantástico, y yo me cagaba de la risa, pero bueno, me gustaría que nos conté un poco de eso, del He-Man ese, ese es el venezolano, digamos. Sí, bueno, venezolano existe, como que, te voy a mostrar dos de ellos, que los tengo acá a mano. Ah, ahí están, mirá, mirá lo que son esos, loco. A ver. A ver, estos son unos bootlets de plástico inflado, que se vendieron en Venezuela en los años 80. Realmente no se sabe qué fábrica o qué empresa lo fabricó en esa época, si sabemos que son venezolanos, porque en esa época estaban prohibidas las importaciones de juguetes y de cosas y de artículos. Entonces se obligaban a fabricar en Venezuela, por eso también Rotaplast fabricó la línea de materias de Univert. Algo de eso yo escuché lo que vos estabas diciendo, sí. Entonces, había muchas fábricas de piñatería, que eran los que hacían los juguetes de piñata, hacían plástico inflado. ¿Qué hacían juguetes? Presumimos que estos hayan salido de una de esas piñaterías clandestinas y los realizaran. Claro, de esto, de esta época, de estos juguetes, no hay, o sea, ni siquiera las empresas como Rotaplast hay data de lo que se fabricó realmente, de cómo se hizo. O sea, son cosas que podemos presumir o que podemos llegar a conclusiones con personas que hayan trabajado, qué sé yo, en una fábrica o en algo así. Pero estos son los Jumbo. Esto es plástico inflado, hueco. Esto no pesa nada. Y está, este que es rubio, que es como que uno de los más difíciles de conseguir. Y también lo podemos conseguir como este que tengo yo acá, que es pelo marrón. Pero el pelo marrón lo podemos conseguir con short azul, rojo, marrón o plateado, gris. Sí, ¿y a qué precio está en eso más o menos, para saber? Uf, bueno, esto depende de la condición. Bueno, hay dos tipos de espadas que vienen con ellos, pero a ver, yo hice un intercambio en estos días, no hace mucho, que conseguí la figura de Titu y la persona me lo cambió por un Himan Jumbo. Entonces estaríamos hablando, qué sé yo, unos mil por ahí. Claro, en excelente estado. Este por lo menos, tiene las bostas desgastadas. Muchas veces acá el talón se les abre. Y ya eso lo desvaloriza muchísimo. El que yo di por el Titu, o el que yo, vamos a suponer que transié eso, que le estoy poniendo el precio de mil, estaba perfecto, 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 como lo estáis, sin detalles, no estaba jugado, no tenía marca. Sí. Ese está perfecto. Ese, 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 si vienen y te lo quieren comprar, mil pavos, digamos. Sí, más o menos, pero no tengo, este es el mío. Ya el que tenía de cambio, chao. Porque eso también pasa muchísimo, Yanni, con los productos venezolanos. Muchas veces consigues, qué sé yo, el comprador. Mira, estoy buscando esta figura. Estoy pagando 500, estoy pagando 1.000, estoy pagando 2.000. Pero conseguir la figura quizás te pueda tardar 5 años. ¿Sabes? O sea, es complicado. Aquí es donde entra un poquito, como que, esa dificultad de conseguir quizás una pieza venezolana, una pieza rotoplaz, con otra pieza. Si tú quieres, qué sé yo, un faker de Leo Toys, de la India, lo que necesitas es dinero. Pero lo consigue. Lo consigue. Al precio que sea, pero lo consigue. Ahora, una pieza rotoplaz, compleja, puedes tener el dinero y puede que no la consiga. Entonces, es un poquito complicado. Y con el estado de las figuras, que también pasa con la línea rotoplaz, es que, vamos a suponer que una figura básica esté alrededor de 150 dólares. Perfecta. Sí. Pero si tiene detalles de pintura, si está incompleta, si tiene un accesorio roto, si está muy jugada, no la puedes vender en ese precio. Claro, claro. Sí, hay gente que lo hace. Ojo, hay gente que no tiene otra cosa. Mira, a mí a veces me ofrecen muchísimos lotes, muchísimas figuras, y yo le estoy bastante franco, bastante sincero. Mira, la figura cuesta esto. No, porque muchas personas te dicen, no, es que en eBay yo la vi en tanto. Y yo, es que yo puedo salir ahora mismo, publicar lo que yo quiera en eBay, y ponerle el precio que yo quiera. Pero eso no quiere decir que esa figura cueste eso. Claro. Y a ver, ok, ese es el precio internacional. También depende de donde tú la vayas a vender. Porque vamos a suponer que yo estoy en Venezuela, y quiero vender una figura para Estados Unidos. Dentro de ese precio, yo tengo que costear el envío. Y el envío no es nada amigable en Venezuela, envíos internacionales. Ese envío me podría salir, cuando yo estaba allá, hace dos años, ahorita no sé, como en 40 dólares. Entonces, ahí va restando. Más el riesgo que corres de esa figura que pase por aduana. O sea, yo no he tenido pérdidas graves con aduanas, pero sí he tenido colegas que han vendido una figura y se la han calatado, se la han descuantizado, a ver si tiene sustancias ilícitas adentro. Entonces, eso es muchas de las cosas que las personas no entienden, y piensan que quizás al vender una figura, tú te vas a volver millonario. No pasa. Eso no pasa. A mí cuando yo me enteré más o menos de la historia del He-Man ese, después me recuerdo yo que también en mi infancia tenía los He-Man esos, que no se movían para nada, que eran tan maduros que, como digo en un video, que tapa de mermelada. Son los botes esos que te regalaban cuando por ahí no había dinero. Y confórmate con eso. Pero éramos muy felices. No digo nada más. Claro, es que yo digo, nuestra época no es por nada, ni por... Pero fue una época hermosa, porque vivimos muchísimas cosas, vivimos muchos cambios de tecnología, y atesorábamos lo simple de quizás yo estar con un muñeco hoy. Yo podía jugar un día con el He-Man, pero el día siguiente podía jugar con soldaditos de plástico. Y me divertía igual, o me conseguía un vecino o un amiguito, mira, vamos a jugar, qué sé yo, qué tienes tú, yo tengo esto. Ah, yo tengo esto, bueno, vamos a jugar. Y jugabas y armabas tu mundo. Eso hoy en día, o sea, no lo es. Y quizás muchas personas que no tengan como que este sentimiento, esta nostalgia, quizás no lo puedan dar a sus hijos. Entonces, eso es muy triste. Pero bueno, se hace lo posible por mantener ese espíritu y por mantener esos recuerdos vintage. Sí, señor.